¿Qué es la denuncia de la República? Y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno en primer lugar, pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario del Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al Presidente de la República. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto, hablaré fuera de la moneda. Les quiero dar las gracias a todos. ¡Gracias!